Hace una lección para aprender y se ha mejorado en gran manera el contrato final, entonces yo creo que aquí lo que hay que tener es un poco de paciencia, no desesperarnos y tener la certeza de que este año se inicia con la construcción. Al 2021 tenemos que llegar al Bicentenario ya con nuestra planta de tratamiento funcionando de manera tal que podamos decir pues ojalá Dios mediante con el proyecto de agua y saneamiento integral para Puno más para decir Puno ha resuelto su problema de agua y saneamiento de manera integral. ¿Se conoce algo más sobre las empresas que usted ha hecho, Mesio? Sí, son empresas que tienen experiencia en trabajo, Accionagua por ejemplo está participando con un 50% de accionariado, hay una de las empresas ligadas a empresa española, sin embargo son empresas nuevas que están asumiendo este reto de hacerse cargo de la propuesta. Lo que va a pasar a partir de la declaratoria de interés es que dice la norma tenemos que esperar 10 días hábiles para que estas empresas obligadamente puedan tener que presentar su carta de fianza por el 20% de los 840 millones y además en esos 10 días deben publicar esta declaratoria de interés en el diario oficial del peruano. Son plazos establecidos que si no lo hacen porque una carta de interés es realmente alto, entonces el Estado peruano asumirá y devolverá todos los gastos en los que se ha incurrido en la elaboración de este proyecto. Entonces ya está garantizado y nosotros esperábamos, hoy día esperábamos el anuncio oficial del presidente de la república, seguro él también venía con mucho entusiasmo para hacerlo, seguro que van a encontrar otro espacio, pero lo más importante es que Puno tiene por fin este proyecto de inversión que como repito en una primera etapa supera los 840 millones de soles. Gracias. Gracias.